Se dieron a conocer los resultados de la evaluación a la información de oficio de los sujetos obligados correspondientes al cuarto trimestre y anual por parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, resultando mejor evaluados el Poder Judicial y los organismos autónomos, y recibiendo en promedio general la peor calificación los ayuntamientos y partidos políticos. ¿Qué ha incrementado este cumplimiento? Los ayuntamientos, como les mencionaba hace rato, se ha debido incremento, estaban con un 54% de cumplimiento en el 2013. En el 2014 estamos viendo que tienen un 79% de cumplimiento anual, dándose una diferencia del 25%. En los organismos autónomos estaban con un 94% de cumplimiento, ahora incrementaron a un 99% y vemos la diferencia de 5 puntos, arriba. Del Poder Ejecutivo estaban con un 96% de promedio general anual 2013, ahora están con un 98%. Cabe resaltar que el municipio peor evaluado fue el de Villanueva con calificación de 0. Para México Explorer, Cristian Acuña.